Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, Hipócrates. Hola amigos, hoy en la cocina de papá prepararemos una tarta de garbanzos con queso de soya y frutos secos. Bienvenidos. Los ingredientes son 250 gramos de garbanzos precocidos, una cebolla morada, medio pimentón, aceite de ajo cantidad necesaria, dos ramas de cebolla larga, 60 gramos de champiñones, aceitunas al gusto, media zanahoria. Cilantro, perejil y jengibre al gusto, tres hojas de espinaca, 200 gramos de queso de soya, salsa de soya al gusto, 200 gramos de harina integral, 60 gramos de fécula de maíz, sal y pimienta al gusto, mix de frutos secos 100 gramos. Para empezar procesamos los garbanzos, pimentón, cebolla cabezona, cebolla larga, jengibre, aceite de ajo y agregamos un chorrito de agua de ser necesario. Lo pueden hacer en la licuadora o procesadora, si es grande mejor. Yo en este caso usé un procesador muy pequeño, por lo que tuve que repetir varias veces el mismo proceso. Teniendo lista nuestra mezcla, agregamos la fécula de maíz y la harina e integramos bien. En una tartera previamente engrasada, estiramos nuestra masa, cuidando que cubra bien toda la superficie y que la capa quede de unos 2 milímetros más o menos. Llevamos al horno precalentado por unos 4 minutos, para que el piso de la tarta no nos quede crudo. Y reservamos. A parte salteamos la cebolla larga, los champiñones y aceitunas. Agregamos un poco de cilantro y mezclamos bien. Dejamos cocer por algunos minutos y salpimentamos. Adicionamos la zanahoria y dejamos cocinar a fuego bajo. Maceramos el queso de soya con salsa de soya, sal, pimienta y un chorrito de aceite de ajo. Adicionamos la espinaca troceada, los frutos secos y un poco del salteado que preparamos anteriormente. ¡Gracias! 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 Para terminar ponemos una capa de sofrito sobre la base de la tarta. Y terminamos con la mezcla de queso de soya. Ahora lo que haremos será colocar la tapa de la tarta. Yo lo que hago es estirar la masa sobre vinipel para luego cubrirla con cuidado y adaptarla lo mejor que podamos. Pero ustedes en casa se darán las mañas para hacerlo como mejor les parezca. Llevamos al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 10 minutos. Pero esto es relativo pues depende del tipo de horno que tengamos. Lo importante es dejarla hasta que quede bien cocida y que dore un poco. Desnoldamos cuidadosamente, porcionamos a gusto y acompañamos con una ensalada fresca. Así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Bueno amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para ser los primeros en recibir las notificaciones. Hasta la próxima.